El doctor Eduardo González-Pierre y el doctor Davila no pudieron estar con nosotros ahorita por la tarde por cuestión de una reunión con la secretaria relacionada con Íbola. Sin embargo, en dar sus conclusiones, una serie de puntos del doctor González-Pierre y decidimos ajustar un poco la dinámica. Entonces vamos a seguir con la sesión, las presentaciones del ministro y del comisionado con el liderazgo de nuestro amigo el doctor Tapia y después vamos a tener una pequeña discusión, conversación sobre los pasos a seguir a cargo también del doctor Tapia. Entonces ya lo paso con el doctor. Pues como unos tres años, un poquito más, hemos estado interesados en el tema justamente cuidados paliativos, proyectos digamos de vanguardia que iniciamos con aquí el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en el Instituto Nacional de Cancerología. Y nos da mucho gusto ver la evolución que está teniendo, el tema, el interés y sobre todo los grandes avances en materia regulatoria y que eso conlleve a una certidumbre y sobre todo a colocar a México en una posición mucho vanguardista que la que actualmente ha tenido. Además, el hacer la presentación de dos personalidades, la primera de ellas, el maestro Cocío, el ministro Cocío y maestro también, que es, yo puedo decir, no sólo un extraordinario jurista y miembro de la Suprema Corte que ha defendido causas siempre buscando la justicia ilícita, pero muy interesado en los temas de salud. Le puedo decir literalmente que es un ministro de la Suprema Corte con mayor interés, experiencia y visión en los temas correspondientes. Es que creo que es muy útil el que tengamos sus observaciones desde esa perspectiva. Y por el otro lado, al responsable en la materia regulatoria con la Autoridad Sanitaria Mexicana, que es la COPEPRIS, con el maestro Miquel Arriola, que por cierto, también ha colocado a México en los últimos años en una situación mucho más de vanguardia que la que se tenía por décadas al hacer cambios relevantes en aspectos incluso de autorización para la producción, exportación de medicamentos y buscar a la regulación como lo que es el facilitarle a las personas y los procesos para que sucedan y no para hacer una burocracia que vaya en contra del interés de las instituciones y de las instituciones. Así que creo que son dos temas por demás interesantes. Y después hacer esta mesa que la Autora Nol comentaba, de hacia dónde queremos ir, qué pasos tenemos y cómo qué puntos de acción necesitamos colocar en la lista para darle seguimiento y para también estar orientando los espacios. Gracias.